Música Varios padres de los que estamos usando tienen atrás líneas de sangre del malacara del moro tanto de la parte materna como parte paterna en toros de las lilas, toros del amargo, toros del rocío Es decir que se multiplica la buena genética y se van incrementando paulatinamente los aportes de esta cabaña que ya supera las tres décadas Sí, ese es el desafío, no solo llegar sino permanecer y mantenerse y tratar de seguir mejorando año a año por eso estamos tratando de innovar, hace poco arrancamos con las transferencias ahora nos están por parir las primeras crías que hiciéramos el año pasado el mes que viene tenemos nuevamente lavajes y bueno, la idea es multiplicar lo top que tenemos acá y que eso nos dé buenos frutos Juan, las vaquillonas, estas son las madres, son en definitiva la reserva de buena calidad que ofrece siempre una buena cabaña, particularmente en este caso Llorente a través del malacara del moro Bueno, sí, acá estamos con un rodeo de 250 vaquillonas aproximadamente tenemos vaquillonas que entraron a servicio de inseminación artificial a los 24 meses y otras que entraron a los 18 meses de aparición del otoño siguiente Sí, en este eslabón de la cadena, digamos, es donde también trabajamos y apuntamos en la asignación de servicios Acá hacemos servicio individual, vaca por vaca, asignando toros para ir corrigiendo un poco los defectos o ir priorizando y acentuando las ventajas y los fuertes que tiene cada animal para ello usamos, bueno, seguimos usando como siempre los toros propios de la cabaña mundial y milagro que siempre nos vienen dando muy bien e incorporamos sangre de la línea Ascot Room con el Abá y de Canberra con Cartucho y Cherubichá también que son toros que a nuestro criterio, a criterio también del asesoramiento genético condicen bien con el biotipo de animal que estamos buscando el animal como siempre repetimos de muy buena estructura y buena calidad carnicera y fáciles de engrasar, fáciles de terminar que creo que es a donde apuntamos todos para producir carne de calidad y rápida Marcos, una definición acerca de lo que significa la evolución, la innovación que es una constante en la trayectoria de Llorente, en este caso del establecimiento ganadero que va más allá incluso de la cabaña que tiene que ver con la producción y con la dinámica de la producción Bueno, Malacara, sí, es una de las principales frases que la caracteriza es la evolución de la tradición que viene justamente con ir acompañando la demanda de los compradores es buscar siempre los productos de buena caja, carniceros y con buenas características de adaptación en el norte que es a donde nos estamos instalando, donde está la mayor demanda Medido acá en este campo que es donde hacemos el ciclo completo de recría y engorde, donde terminamos los novillitos tuvimos este año que está terminando muy buenos resultados en cuanto a la facilidad y a la velocidad de engorde cargando tropas de corrales de terminación a partir de los 60 días con muy buenos rindes y muy buena aceptación en cuanto al engrasamiento y a la conformación de la media res y en cuanto a lo que vos nombrabas de la adaptación también lo tenemos medido ya que estamos llevando recría de hembras de vientres allá a la Candelaria en Salta donde la verdad que hemos notado una muy buena adaptación de esos animales que están recriados en los gatos en los desbajerados en los cerros de Salta Conviene que reforcemos ese concepto de que están criados en forma natural que no reciben ningún tipo de suplementación que van como están Así es, los reproductores que nosotros mandamos a la venta son criados acá en estos campos a pasto, 100% a pasto y solamente reciben un poco de suplementación en la etapa final de preparación para que lleguen en óptimas condiciones al remate pero su crianza es totalmente acá a pasto en este campo Nuestro norte, ya tenemos un pie en él que es el NOA, el norte Y, por supuesto, todo el país la buena genética en cantidad pero también, sobre todo, en calidad Exactamente Eso creo que es uno de los fuertes de la cabaña el volumen que se puede ver en este rodeo de vaquillonas por ejemplo, el volumen de cantidad y calidad de animales con mucha caja, hueso, carne que es lo que más nos importa además del asebusamiento necesario para la región del norte Con tiempo, lo volvemos a recordar este nuevo remate esta subasta inaugural, en este caso en Santiago del Estero ¿Cuándo será y dónde? Es el miércoles 27 de agosto en el predio ferial de Fernández Santiago del Estero el 28 remate anual de la cabaña Malacara del Moro Campo nuevo aquí, en Pila, en la provincia de Buenos Aires La Candelaria, en Salta dos hitos en la ganadería que ha establecido a lo largo de 30 años el Malacara del Moro Eduardo Llorente, su familia, su equipo en un esfuerzo permanente llega ahora hasta Santiago del Estero para innovar una vez más con una nueva subasta son propuestas para mejorar la ganadería hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!